La Municipalidad de Patagones informa Bettinelli recorrió los trabajos que se llevan a cabo en el predio del ferrocarril el Jefe de Gabinete y Coordinador Municipal Fabio Bettinelli en representación del Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara recorrió el predio del ferrocarril de Carmen de Patagones lugar en el que se están realizando trabajos de cara a la nueva edición de la Fiesta de la Soberanía y la Tradición que se llevará a cabo del 7 al 11 de marzo próximos lo hizo acompañado del Secretario de Obras Públicas Ingeniero Jorge Isaac el Subsecretario de Planificación Ingeniero Juan Carlos Rica y el Director de Cultura Vicente Paredes en la oportunidad Bettinelli junto al resto de los funcionarios supervisó las obras de agua, cloacas, ampliación de red eléctrica culminación de veredas, entre otras que se llevan adelante en el sector y dialogó con los trabajadores encargados de llevar adelante las mismas Reparación y mantenimiento de calles en Bahía San Blas con el fin de optimizar el tránsito interno y evitar anegamientos la Delegación Municipal de Bahía San Blas informa que se están realizando tareas de bacheo, enripiado y mejoramiento de calles las mismas se realizan con maquinaria vial municipal Comienza hoy la inscripción para el desfile cívico-militar la Dirección de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Patagones informa que hoy miércoles 8 de febrero se abrirán las inscripciones para participar del desfile cívico-militar que se llevará a cabo el sábado 11 de marzo a las 16.30 horas en el marco de la Fiesta de la Soberanía y la Tradición 2023 El lugar de inscripción es en la Dirección de Ceremonial y Protocolo ubicada en calle Comodoro Rivadavia, número 193 de 8 a 12 horas o bien para consultas vía correo electrónico protocolopatagones arroba gmail punto com Gestión José Luis Sara Intendente